A ti te gustan los juegos de computadora. Me encantan. Tengo uno buenísimo, en el que cierras la puerta con seguro, saques unos Kleenex y un poco de vaselina, pones un video y juegas a que es tu novia. Con ese look no lo dudo. No, yo hablaba de los videojuegos tradicionales. Ah, bueno, también, también. Porque hay uno que está causando mucho revuelo. Su objetivo es matar a los hoy llamados Chairos. Sí, sí, en la elección pasada se les llamaban los pejes zombies. Vamos a conocerlos. Esto se trata de que los zombies que van a aparecer en unos momentos no se logren meter a la urna. No logren votar. Entonces tú tienes que eliminarlos poco a poco. Es un juego de realidad virtual. Exacto, porque nunca podrías matar a uno de esos zombies. O sea, así de fácil. Porque estos güeyes son peores que discutir con un mormón. Sí, ¿verdad? No se deja, ¿no? Y ahí vas matando un zombie y otro zombie. Y al final te encuentras allá, ¿sabes quién? ¿Quién? Y le tienes que dar crán en un castillo, creo que el de Chapultepec. No, no, no. Pero esa no es la mejor manera de matar zombies. Es mejor ofreciéndoles trabajo, educación superior y pensamiento crítico. Bueno, dicen que están desarrollando otros videojuegos con tintes mexicanos. Ya está en proyecto FIFA El Llano, Super Mario Huachicolero. Halo, Halo de las Autodefensas. Y el rock band de Los Ángeles Azules featuring Jiménez Arias. ¡Eso! Ahora, dicen que si quieres ganar en este juego, hay que dejar que se mate solo. Que ese es el secreto. ¿Quieren saber qué es secreto? Ya lo dijiste. Ah, sí, ya lo dije. Ya lo dije. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión.